Música Cocinamos a fuego lento sardinas en salsa de tomate Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que tenemos que hacer es poner en una olla agua a hervir y en un bol hielo con agua Cuando hay que pelar muchos tomates esta es la mejor forma para que se pelen fácil y rápido Ahora lo que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestros tomates Y en la parte de atrás como estáis viendo hacerle una rajita en cruz Esto lo vamos a hacer en todos nuestros tomates Como veis os estoy enseñando desde como se hace hacer una salsa casera de tomate Pero podéis utilizar cualquier salsa de tomate que haya en el mercado Que la hay de muy buena calidad Una vez que el agua esté hirviendo a borbotones añadimos nuestros tomates Y luego esperamos 7 u 8 segundos Repito 7 u 8 segundos Cuando haya pasado este tiempo lo ponemos en el bol donde tenemos el agua con el hielo Y este contraste de caliente y frío es lo que hace que nuestros tomates se pelen súper fácil y súper rápido Ahora lo vais a ver Vamos a dejarlo unos segundos también en el agua Para que haga ese contraste por supuesto Y se enfríen los tomates Mirar con qué facilidad se pela Es que casi no te hace falta ni el cuchillo Es una maravilla Pues esto es lo que tenemos que hacer con todos nuestros tomates Una vez que tengamos los tomates todos pelados En un bol bastante grande Vamos a ponerlos troceados Porque ahora los vamos a abatir Y siempre es mucho más fácil que esté troceado Con una batidora Trituramos los tomates Todos los tomates Y no hace falta que quede una textura muy fina ¿Vale? Mirar Esto ya se va acabando Esto como veis no tiene nada de complicación Y así debería de quedar Ahora toca pelar nuestras verduras La cebolla La pelamos Y le quitamos la primera capa Pelamos los ajos Y pelamos los pimientos Le quitamos la parte de arriba Y le quitamos la semilla que tiene dentro Por supuesto creo que no hace falta deciros Que después de pelarlo Hay que lavar muy bien Todas nuestras verduras Las zanahorias Yo lo que aconsejo Es que le quitéis las puntitas Con el cuchillo Como habéis visto Y ahora con un pelador de patatas Peléis la zanahoria Es como mejor se pela Ahora vamos a trocear toda la verdura Hay que trocearla en trocitos pequeños Porque yo por ejemplo Voy a dejar mi salsa de tomate Tal cual No la voy a triturar Si queréis que la salsa quede más fina Por supuesto La trituráis Y la ponéis a la textura que vosotros queráis Con los pimientos Igual Lo troceáis en trocitos pequeños Esto de la salsa de tomate Es un mundo Cada uno Lo hace de una manera diferente Bueno pues Hacerla como normalmente Suelas hacerla Mirad Esta es la mejor forma Para mí De picar la zanahoria Podéis hacerlo con el cuchillo Pero si tenéis Esta picadora Procesadora de alimentos Es muchísimo más rápido Y muchísimo mejor Picamos los ajitos Bien picaditos Estaréis de acuerdo conmigo Que no hay nada mejor Que tener en la cocina siempre Una buena salsa de tomate En una sartén Vamos a poner Un buen chorreón de aceite de oliva Bastantito Porque este aceite Va también A la olla De cocción lenta Le añadimos La cebolla El ajo El pimiento Y la zanahoria Todas las verduras Que ya las hemos pelado Las hemos lavado Y la hemos picado Mezclamos bien Todas las verduras Y vamos a dejar Que se haga Un poquito Lo único que queremos Es que coja color Porque terminarse de hacer Se hará En nuestra olla De cocción lenta Una vez que la tengamos lista La añadimos Dentro de la olla Añadimos El tomate triturado Le ponemos Un poquito De sal Pero luego Cuando esté terminada Por supuesto Habrá que probar A ver que tal De sal Yo no le pongo Ni azúcar Ni bicarbonato Si queréis vosotros Ponerle azúcar O bicarbonato Para la acidez Se lo podéis poner Y esto depende También del tomate Como sea de ácido Por supuesto Hay que mezclarlo Muy bien Ya lo único Que queda Es tapar Con el paño De cocina Tapamos Con nuestra tapadera Ponemos A temperatura alta Y cuatro horas Después Este es El maravilloso Resultado De nuestra salsa De tomate Ya sabéis Ahora Probar De sal Si veis Que le hace falta Algo de azúcar Pues le añadís Pero yo No le suelo Añadir Os lo digo Una vez Que ya tengamos La salsa De tomate lista Yo por ejemplo Siempre suelo tener Salsa de tomate En el congelador O bien En botes Ya os digo Que podéis utilizar Perfectamente Salsa de tomate Del supermercado Que lo hay De muy buena calidad Lo que vamos a hacer Es limpiar Las sardinas Le quitamos La cabeza Y le quitamos Las tripas Y por supuesto Luego lavamos Muy bien Añadimos Sal Y mezclamos Muy bien Las sardinas Con la sal Si el tomate Ya lo tenías Hecho O es comprado Lo pones En la olla Crospo Y lo pones A calentar Durante 30 minutos Luego Lo único Que tienes que hacer Es añadir Nuestras sardinas Que ya están Limpias Y cúbrelas Muy bien Con el tomate Ya lo único Que queda Es tapar Con la tapadera Poner a temperatura Alta Y una hora Y media Después Este Es el riquísimo Resultado De nuestras sardinas En salsa De tomate Mirad Aquí tenéis El resultado De esta Fantástica Receta De sardinas En salsa De tomate No hace falta Deciros Que si La salsa De tomate Es casera Muchísimo Mejor Porque No hay Cosa Más rica Que una Buena Salsa De tomate Aquí tenéis Los ingredientes Para poder Hacer Esta Deliciosa Salsa De tomate Aunque Ya os he dicho Que podéis Hacerla Con cualquier Salsa De tomate Que compréis En el supermercado Pero creo Que estaréis Conmigo Cuando os digo Que nada Mejor Que lo casero Y aquí tenéis Los ingredientes Para poder Hacer La receta De sardinas En salsa De tomate Si te ha gustado Mi receta Regálame Un like Me encantaría Leer tu comentario Y no olvides Suscribirte Y darle A la campanita Para no perderte Ninguna De mis recetas No te pierdas Nada De cocinando A fuego lento Sígueme En todas Las redes sociales Los enlaces Los tienes En la cajita De información